¡Hey! ¡Y aquí está! ¡Valeida de oro! ¡Pero a ustedes! ¡Pero si llorar señores! ¡Y arriba! ¡Pero si llorar! 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 ¡Pero si llorar ¡Li,i,i,i! ¡Tú me conllevas en mí! ¡Ay! Regálame para gocer este corazón en ti. ¡Li,i,i! Regálame para gocer este corazón en ti. ¡Li,i,i! Que si la perro no puedo Hacerme casa en el aire. ¡Ay! Que si la perro no puedo Hacerme choza en el aire. ¡Li,i,i! Que si la perro no puedo Hacerme choza en el aire. ¡Li,i,i! Que si la perro no puedo Hacerme choza en el aire. ¡Li,i,i! ¡Li,i,i! Y así nos van a ir de oro. Así nos vamos. Y así nos vamos, chicos. Y así nos vamos, muchachos. Y ese pasillo no nos va a ir. Y ese pasillo, y otro pasillo, y otro pasillo Y otro pasillo Curta acá Brito va a Sí, así, así Es amor, es amor, es amor Así Buenas muchachos Brito la mañana ¿Cómo es eso, muchachos? Por ahí está, Loro. Me voy a retirar en la puerta de tu casa. De tu casa, moremita. Me voy a retirar en la puerta de tu casa. Ahí. ¿Será por quien hace que no? ¿O será por quien me cae? Espera, señoras. ¿Será por quien hace que no? ¿O será por quien me cae? Vamos a estar. Me voy a retirar en la puerta de tu casa. De tu casa. Me voy a retirar en la puerta de tu casa. ¡Oye! ¿Será por quien hace que no? ¿O será por quien me cae? ¡Oye! ¿Será por quien hace que no? ¿O será por quien me cae? ¡Un cañón! ¡De arriba y la mano, de arriba! ¡Y la mano, de arriba! ¡Y la mano, de arriba! ¡Por favor, chicos! ¡Muchas o no! ¡Del lado, del lado! ¡Y la mano, de arriba! Y ya está. 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 Y ya está.